Con respecto a la pictocularidad, hemos acudido ya al edificio, el administrador que se encuentra con nosotros, que es testigo, no tiene oposición alguna y nosotros estamos presentando el caso con manos limpias. Significa que vamos a enseñarles qué fue lo que se causó allí para que lo vean con sus propios ojos, la representación legal de los imputados. No cometieron ningunos actos vandálicos, ni cometieron daños a la propiedad. Segundo, tenemos los videos, ya grabó todo con su cámara GoPro, allí ya no está relacionada con nadie, no tiene piedra, no tiene palo, así que yo creo que la investigación es bien defectuosa y desafortunada que se aproveche en esta circunstancia para coger personas que estaban allí participando, documentando, para entonces hacer un show público a costa de los intereses de nuestras representantes. La exigencia es que se retraste, que retire los cargos y que pida disculpas. Esa investigación debiera haberla hecho antes de someterlas a este proceso judicial que le ha ocurrido en gasto, a tener que cambiar su vida, tenía unos viajes planificados para Cambodia, todo por una mala investigación que raya en la negligencia y en la mala fe. Ha sido fuerte, pero yo soy una persona positiva, y creo en mí, y tengo el apoyo de mi familia y de mi abogado.